Voltean los girasoles buscando el sol para mirarlo Porque ese es su destino y nunca podrán cambiarlo Como los girasoles así son los corazones Unos nacieron rogando y otros para antes rogados Tus labios me dijeron que no volviera a mirarte Tus ojos desmintieron lo que tus labios dijeron No trates de engañarte ni de burlar el destino Que como los girasoles marcados ya está el camino Tendremos amarguras, tendremos dichas y penas Y noches tormentosas y mañanitas serenas Pero en cualquier momento tu corazón con el mío Se buscarán sin remedio como hacen los girasoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!